Queremos a Pergamino. Los pergaminenses queremos a nuestra ciudad. Nos sentimos orgullosos de ella. Por eso queremos que sea igual de linda de una punta a la otra. Queremos sentirnos más seguros y queremos tener una ciudad más ordenada e integrada. Queremos a Pergamino con futuro, buscando soluciones a los problemas de hoy, conservando lo mejor de nuestra historia y proyectándola hacia adelante. Lo sabemos, porque vos nos lo dijiste. En las reuniones en tu barrio, por Facebook, en las urnas, nos acercaste tus ideas, sueños y proyectos. Con ellos, queremos trabajar desde el Consejo Deliberante. Conocer la plataforma de propuestas que hicimos entre todas y todos, ingresando en www.queremosapergamino.com.ar El 27 de octubre, votá Lisandro para Pergamino. Votá Lisandro Bormioli Concejal. Frente para la Victoria.